Pensando Y la verdad que es un momento difícil Yo les diría primero que nada lo que no hay que hacer Lo que no hay que hacer es los papás pararse en el imperativo de la juventud eterna Estos papás que no quieren madurar, que no quieren envejecer Que viven como sus hijos, se visten como sus hijos, hablan como ellos Y se ponen muy contentos diciendo que son sus amigos Son papás que los dejan casi huérfanos Los chicos no necesitan que sus papás sean sus amigos Necesitan una relación amistosa con los papás Pero no de amiguismo Porque si uno entra en un amiguismo con los hijos adolescentes Los deja huérfanos de padres A los chicos adolescentes parecería que los padres les molestaran Pero en realidad los necesitan todavía ¿Por qué? Porque lo que están viviendo no es tan fácil El mundo, este mundo sin adultos Que los espera a la noche y en sus salidas Es un mundo peligroso Entonces hay que acompañar Hay que mantener un canal de diálogo A sabiendas que un hijo adolescente nunca te va a contar todo Y no te lo tiene que contar todo Porque empieza a crecer el terreno de la intimidad Y esa intimidad es exclusivamente de ellos Hay que estar, hay que acompañar Hay que abrir la puerta a los amigos La verdad que cuando uno invita a los amigos de los hijos Se da cuenta en que está el hijo de uno Y la verdad que los amigos son los que van a estar en el lugar de los papás En esas noches donde hay tanto riesgo No voy a estar, papá no va a estar en el boliche No va a estar cuando se inicia sexualmente Pero va a haber ahí un amigo que le diga No tomes más, no manejes Le va a sacar la llave del auto Le va a decir, volvamos Le va a decir, no te metas en esa pelea Te puede pasar algo Por eso es tan importante que construyamos Verdaderos amigos en la infancia Porque son los amigos que después Los van a acompañar en estos riesgos Yo sé que es difícil, muy difícil Porque lo pasé, porque fui mamá de adolescentes Pero la verdad que es una etapa al mismo tiempo Que es un desafío para los padres Es una etapa maravillosa para los crecer Sentir que pueden pensar distinto Los chicos no son una copia nuestra Ni deben serlo La verdad que cuando uno hizo un buen trabajo Como papá y mamá La verdad que los chicos son una versión mejorada Tienen una libertad de expresión Tienen una libertad de pensamiento Que nosotros no teníamos Yo creo que hay que acompañarlos Creo que hay que buscar la escuela adecuada para ellos Muchos fracasos en el secundario Tienen que ver con que los chicos Están en una escuela equivocada Hay escuelas con orientación deportiva Con orientación musical Con orientación plástica Con orientación técnica Tengo que conocerlo Tengo que tratar de buscar la mejor escuela para él A sabiendo que la escuela secundaria Como decíamos en el bloque anterior Está haciendo agua en muchos aspectos Y no los está enamorando Justamente hoy leí un artículo que decía Los chicos aprenden solo de aquellos pacientes A los cuales Perdón Los chicos aprenden solo de aquellos docentes A los cuales aman Y la verdad que nos hacen falta paenzas en las aulas Nos hacen falta Merlín Nos hacen falta esos docentes Que te dejan marcas y huellas Y que hacen que estos adolescentes Después quieran seguir estudiando Porque de algo se enamoraron La verdad que si ustedes me preguntaron Cuál es el peor riesgo que yo veo En la vida de los adolescentes Es terminar la escuela obligatoria Sin poder armar un proyecto de vida Sin soñar Sin sentir que ese futuro es de ellos Y lo tienen que armar Queridos chicos Si alguno escucha este blog Sepan que hasta el momento De terminar la escuela secundaria Casi todo lo eligieron sus padres para ustedes Cuando nacer El nombre, el barrio, la escuela Pero ahora tienen que elegir ustedes Qué quieren ser Qué van a hacer Y saben qué Quizás uno de los ingredientes Más importantes del éxito Midan el éxito como quieran No estoy hablando del éxito económico Estoy hablando del éxito como ser humano Es poder juntar el ser con el hacer O sea, estudien, hagan Lo que quieran de verdad ser Más allá de que esas ganas Y ese deseo de ustedes No sea el de sus padres Porque ahora les toca a ustedes Vivir su propia vida Y la verdad que cuando uno es apasionado Por algo Sea un oficio Sea un arte Sea un trabajo Sea un estudio Cuando uno se apasiona Seguramente le va a ir bien ¿Saben a qué le llamo yo a ir bien? Alejarse de la mediocridad Tratar de volar alto Tratar de volar sin demasiados golpes Cuidándose Porque es muy lindo volar Ojalá papás Hayan hecho Y mamá Hayan hecho en la infancia Raíces fuertes Para que los vuelos de ustedes No sean peligrosos Se los deseo Pensando 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 ¡Gracias!